Bien mis amigos, continuamos con mucho más de Idioma Deporte en este segundo segmento de nuestro programa. Como siempre queremos colocar para todos ustedes a continuación lo que son nuestras vías de contacto para que ustedes interactúen junto a nosotros y nosotros por supuesto interactuemos junto a ustedes. A continuación en pantalla ven nuestro correo electrónico idiomadeporte.tv a través de esta dirección de correo electrónico ustedes pueden emitir cualquier comentario, duda o sugerencia y con muchísimo gusto la vamos a canalizar en nuestro espacio. De igual manera estamos en el Twitter como arroba idiomadeporte.tv en esta importante red social ustedes pueden emitir sus tweets y sus comentarios. También tenemos nuestro nuevo fanpage en el Facebook como lo es Idioma Deporte. Pueden suscribirse y por supuesto tener todas las noticias al día a través de esta importante red social Alberto. Y recuerden amigos que pueden seguirnos a través de nuestros tweets personales. El mío es arroba albertoferral17 y el de mi compañero Edwin es arroba edwin palma. Y si quieren ver nuestros programas en reposición recuerden que pueden verlos a través de YouTube ingresando a nuestro canal Idioma Deporte TV todo pegado. Sí señores, vamos a seguir con el mundo del baloncesto. Ahora pasamos a la NBA, al planeta de los gigantes. Inicia formalmente la segunda mitad de la temporada, una segunda mitad que de seguro nos va a traer noticias bien relevantes. Por ahí se cocina el cambio de Pau Gasol, quien pudiera estar saliendo de los Lakers de Los Ángeles. El cambio más llamativo sin duda alguna será el que envíe a Dwight Howard quizás a donde estará jugando el jugador, el Superman de la NBA. Dwight Howard va a ser uno de los cambios que mayor expectativa va a generar y sin duda alguna va a remover los cimientos de la NBA. Lo cierto es que ayer hubo jornada, la primera luego de la pausa del Juego de las Estrellas, en la cual ayer Boston superó una seguidilla de cinco derrotas consecutivas al ganarle 86 por 83, nada más y nada menos que al equipo de los Caballeros de Cleveland. Estamos viendo pasajes de este encuentro en el cual Kyle Irving, quien se ha considerado, aquí lo vemos en pantalla, la nueva figura de la NBA, el novato sensación en este momento de Boston. Boston tuvo a Ray Allen como el mejor con 22 unidades, mientras que Kyle Irving tuvo 24 puntos en este juego. Y en otros partidos tenemos que el equipo de Indiana Pacers se impuso al equipo Warriors de Golden State con marcador de 102 por 78, las mejores actuaciones en este partido por Golden State. Tenemos que el señor Brandon Rush tuvo 14 puntos y por el equipo de Indiana Danny Granger con 25 puntos. Sí, sin duda alguna la falta de Stephen Curry en el elenco de Golden State y debido a una distensión en su pie derecho mermó mucho lo que fue la ofensiva del cuadro californiano. También tenemos que destacar que ayer Filadelfia ganó su encuentro 97 por 68 ante el elenco de los pistones de Detroit que están en franco descenso. Qué pésima temporada la que ha tenido el cuadro de Michigan. Ayer June fue el mejor por parte de Filadelfia, mientras que Greg Monroe con 20 puntos fue el mejor en el elenco de Detroit. Y por cierto que por Filadelfia no jugó, o solo jugó 13.8 minutos el argentino Andrés El Chapunozioni. Y con 32 puntos de Derrick Rose, el equipo de Chicago Bulls se impuso 99 por 95 ante los Hornets de New Orleans. Bueno, celebrando su nuevo contrato multimillonario, Derrick Rose ahora será parte de una importante firma de calzados en la cual ha conseguido bastante dinero. Por cierto, este MVP de la pasada campaña en la NBA ayer, de nuevo, aquí veíamos a Carlos Busser a notar mucha potencia en el puesto número 4 para el elenco de los Chicago Bulls. Vemos pasajes de este encuentro, un encuentro sumamente cerrado, en el cual, por supuesto, ayer los New Orleans Hornets de la mano de Greg Wiesbacher, quien logró 12 puntos, por cierto, en este encuentro, con dos rebotes y tres asistencias, y Gustavo Ayón, el mexicano, se fue con 16 unidades. Su mejor actuación en la temporada no fue suficiente, porque, por supuesto, la magia de Derrick Rose y compañía se impuso para que a la final 99 por 95 en las postrimerías de este encuentro, Derrick Rose anotaría un punto vital para llevar 97 por 95, que a la postre, con un par de tiros libres, tendría marcador final de 99 por 95, una nueva victoria para el cuadro de los Bulls de Chicago. Sí, el equipo de Houston Rockets se impuso 88 por 85 al equipo de Toronto Raptors con actuaciones del señor Johnson con 16 puntos por el equipo de los Rockets y Lowry con 26. Sí, señores, y Milwaukee superó 109 por 119, por 118, un partido con un marcador bastante alto. Sin duda alguna, el equipo de los Wizards de Washington, por supuesto, los Washington Wizards tuvieron a John Wall como su mejor anotador con 19 unidades, mientras que Maidon Levy tuvo 28 puntos por Milwaukee. Vamos también a despedir este segmento, hablando de los Nets, que superaron 93 por 92 al elenco de los Mavericks de Daló, un juegazo para el equipo de New Jersey, que tuvo en Brook López viniendo de una lesión luego de haberse fracturado el tobillo derecho a su mejor anotador. También vamos a repasar ya rápidamente, antes de hacer la pausa, Alberto, tenemos que colocar para todos ustedes, como siempre lo hacemos, lo que es nuestra acostumbrada frase del día. La vamos a ver en pantalla a continuación. Y dice así, el baloncesto no te dará dinero. Las matemáticas sí. Una profesora, ¿ah? Una profesora se lo decía, ¿a quién? ¿A quién se lo decía? A LeBron James, a Michael Jordan, o a Carmelo Anthony. ¿A quién se lo dijo, Alberto? Bueno, yo creo que una profesora muy sabia le diría esto a... A un baquebolista. A quien se equivocó, por supuesto. A un baquebolista sin duda alguna. Bueno, en la próxima parte nosotros vamos a darle respuesta, por supuesto, a la frase del día. Vuelvemos con mucho más de Idioma Deporte. Ya regresamos. ¡Gracias!